Comienzan a resentir los efectos de la huelga de hambre los manifestantes que se mantienen frente a Palacio de Gobierno exigiendo la intercesión de las autoridades gubernamentales para obtener una liquidación conforme a derecho, quienes fueron despedidos de la empresa de transportes Maya Caribe, filial del sindicato de taxis Andrés Quintana Roo de Cancún. Pues ya los médicos ahí valorarán cómo se encuentra el compañero. Únicamente ya tenemos ya 24, 25 días ya con la huelga y pues ya los estragos ya se están viendo ya, igual ya me siento un poco ya cansado, me duele el estómago, tengo un poco de dolor de cabeza y ya bajamos como, ya llevamos como unos 7, 8 kilos ya de que hemos perdido de peso y pues vamos a aguantar un poquito más esperando a ver lo que sucede con nuestro compañero. Luego de casi dos años de plantón de los cuales los últimos 25 días fueron de huelga de hambre, la cual ha sido sostenida por Carlos Xiu Simá durante 25 días y a la que se ha sumado Martín Francisco Estrella Ramos en los últimos días y Francisco Cisneros Rivero que la mantuvo durante 20 días hasta que las complicaciones en su salud le hicieron abandonar la huelga, más no la lucha y hasta el momento no existe la mínima intención de llegar a un acuerdo de conformidad entre las partes en conflicto. Para Notivisión, Alberto Echazarreta.